¡Gracias! 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 ... Señores pasajeros, para su información, los sanitarios se encuentran ubicados uno en la parte delantera de la cabina y dos más en la parte postre por el lamentación y como medieval, seguridad queda prohibido en Cuba durante todo el vuelo a partir de este momento, ya pueden hacer uso de aparatos electrónicos, como computadoras personales, videojuegos y reproductores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video